Esta cabrón de la tía rica Yo creo que le lo llamo la negra Mira todas las pocavergüezes que tú tienes Este garanteo de hoy ¿Dónde está Lisa? ¡Lisa! ¡Lisa! Esos son los charlatanes estos enviando pendejaces Mierda eh, tú eres el primero cabrón Dile, dile para codir Lisa, Lisa, estos son los charlatanes estos enviando cosas en el grupo Tú eres el primero, tú eres el primero No son mensajes No son mensajes son ¡Estas! ¡Ey! 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 ¿Y este es que tú te entretienes 4 horas en el baño? ¡Ey! ¡Sí! ¡Diablo, caca! Era esteba puta Era a este cabrón le dicen Jey, cabrón que recoge el celular